¿Cuál es la oportunidad de estar aquí en Santa Fe? ¿Cuál es la oportunidad de estar aquí en Santa Fe? Y nada, que ojalá se pueda conformar un lindo plantel para así poder campeonar porque sé que esta institución hace muchos años que no lo hace y yo creo que es momento, es una institución grande dentro de acá en Bogotá, en Colombia así que se merece estar en la parte alta de este campeonato Bueno, que tiene una gran hinchada, que están trabajando bastante bien ahora trajeron a Darío Gómez como técnico y yo creo que va a ser muy importante yo creo que va a conformar un muy buen plantel y un lindo equipo para poder pelear cosas importantes Las mejores, tiene el currículum que tiene él muy pocos técnicos en Sudamérica lo tienen así que para mí es un agrado trabajar con él y ojalá nos podamos entender de la mejor manera para así ayudar al equipo que es lo más importante en estos momentos Bueno, jugador que va mucho a los espacios que se mueve mucho durante el frente del ataque y trata de llegar al área para concluir en gol No, acompañado porque solo a no ser que lleguen muchos volantes y esa cosa es más fácil yo creo que es más fácil estar acompañado y tener un partner, como se dice, en el ataque para así poder tratar de complementarlo lo mejor posible y tratar de que con el acompañante que sea poder terminar la jugada en gol